No, lo que sea que esté planeando Gargamel ha hecho que todo el mundo abandone despavorido Pueblo Pitufo. Mientras tratas de descubrir los planes de Gargamel, recoge las monedas que los pitufos perdidos han dejado como pistas. Si ayudas a volver a casa a todos los pitufos, Papá Pitufo te dará una sorpresa pitufástica. Ha aparecido un nuevo portal. ¡Suscríbete al canal! La Floresta Encantada Cuando estaban preparando la fiesta Selecciona un pitufo. ¡Hora de pitufar! ¡Hora de pitufo! 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 Nunca seré demasiado mayor para ayudarlo. ¡Gracias! 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 Nada mal para tener 546 años. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vaya! La próxima vez tus pitufos no tendrán tanta suerte. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ah! Me estás pita un fango de pelo. ¡Lala, lala, 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 la lata! ¡Ah, ah! ¡Fuu! ¡Yep! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Gracias! Ah, la... ¡Gracias! 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 Selecciona un pitufo Gracias por ver el video.